Fueron 80 camiones por no aprobar revisión. De 400 camiones urbanos y especializados que presentaron revista mecánica, 80 no aprobaron, por lo cual la Delegación Local del Transporte Público los sacó de circulación. Fernando Medina, delegado del Transporte Público en Nuevo Laredo, reconoció que es una cifra grande, pero confía en que los concesionarios pronto reparen las fallas detectadas para liberarlos, ya que ello les afecta tenerlos detenidos. Cuando hagan la reparación, los concesionarios hablarán a la Delegación para que acudan nuevamente a verificar la unidad, y si todo está en buen estado, se les permitirá circular nuevamente. Los camiones que fueron sacados de circulación pertenecen a diversas rutas como la Ribereña, Mirador, Kilómetros, entre otras. Primera hora. 60-IC, Prontuario Socioeconómico. Con la finalidad de brindar una herramienta útil al inversionista, académicos, estudiantes y turistas, que les permite obtener información clara y precisa para cualquier actividad que deseen emprender, el Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior presentó de manera oficial el Prontuario Socioeconómico de Nuevo Laredo 2016. En conferencia de prensa, Jorge Viñals, director del Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior, presentó este documento con el cual se da a conocer los beneficios y bondades, así como las ventajas competitivas que tiene la ciudad. Hace 25 años que no se hacía un instrumento que tuviera todos los ejes socioeconómicos de la ciudad. El Nuevo Laredo, México, Socioeconomic Handbook en el 2016, que también va a servir para las industrias, sobre todo para los empresarios que están instalados y para los que nos quieran visitar. También dentro del contenido que tiene este prontuario, quiero decir que para la elaboración de este prontuario se hizo coordinadamente con distintos organismos públicos y privados, con los organismos de desarrollo de aquí en la ciudad, con los organismos productivos como es la Asociación de Agentes Adonales, como es Index, como es Canasintra, como es Canaco, como es Codeín. También participaron todas las universidades, la UAD, el Tecnológico, el Tecnilenio, que fueron clave para poder hacer este instrumento. ¿Qué es lo que contiene este instrumento? Tiene la historia de Nuevo Laredo, tiene la historia de la aduana de Nuevo Laredo, tiene información demográfica, ahí van a ver datos de población, datos de suelo, van a ver mapas ilustrativos, ponemos la ubicación geográfica de Nuevo Laredo, van a ver también gráficas de empleo, entre otras, van a ver todo lo relativo a lo que es inversión, a lo que es región Laredo, las ventajas competitivas de la ciudad, van a ver los parques industriales, la ubicación de los parques industriales, datos muy importantes de comercio exterior, del puente 3, que es nuestro diamante de Nuevo Laredo, van a ver datos de ganadería y del turismo cinegético, pueden ver también datos de comercio y de turismo, de turismo de salud, de espacimientos de restaurantes, de instituciones culturales, de instituciones deportivas, de instituciones educativas, todo lo que tenemos de infraestructura educativa en la ciudad, y también distintos directorios de dependencias públicas y privadas. Viñalz agregó que este documento está disponible en inglés y en español de manera digital en la página del ICE, www.icedenuevolaredo.org, además en la página del Gobierno Municipal y los portales de la Asociación de Agentes Aduanales y la Asociación de Maquiladoras y Central de Carga. Esto ha sido todo por hoy, le invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.